¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! Y por su parte Jonathan José Parada con 6 peleas ganadas, una perdida y un solo knockout a su favor. En las peleas ganadas. Señoras y señores, todo listo para que inicie este combate. 46 rounds en total para Reggie. 23 años. Las últimas indicaciones del referee. Ya me va a explicar el profe porque hay un club de fútbol que se llama Club El Porvenir también en la Argentina. Ya me va a explicar el profe cómo es ese rollo. Primero asalto de la pelea, va a sonar la campanita. Déjeme consultar primero. Déjeme meterme en Google. Qué bonita esa mesa VIP. Ahí está el Pupita Martínez, el único campeón argentino también en la mesa de los VIP en el Club El Porvenir. ¿Qué pasó ahí? Vámonos. Primer asalto de la pelea junto al profe Carlos Sirusta y la reina Ceci Comunales. Sigue en Instagram a la reina Cecilia Comunales. Sigue en Instagram al profe Carlos Sirusta 1. Y siga también a un tal Levi Luna. Arroba Levi Luna 21. Primer asalto del combate, señoras y señores. La mano derecha ahí. Una pelea en las 154 libras. Jonathan Parada. Pantaloneta negra atacando ahí. Perfil zurdo, profe. Y tirando esa mano con todo. Parada. Esa zurda la tira boleada y fuerte. Muy bueno. Bueno. Cortó la izquierda ahora. Con las cinco manos. Ceci. Aquí están las primeras hostilidades. Buscando el cuerpo. Parada falla esa mano derecha. Bien cerradito. Parada en su guardia. Tranquilo. Intentando conectar el jab. Por lo pronto. Arriegui un poquito más activo. Dominando el centro del ring. Y con buena repetición ahí. Esa izquierda aliado. Terminando con gancho por dentro. Esa izquierda. Para Reggie porque así ya no hay paraíso. Izquierda ahora. Marjo de parada. Es como que... Arriegui está recién empezando a ver cómo es el planteamiento de la pelea, ¿no? Porque ahí sí empezó a trabajar. Muy bien. Y muy buena la izquierda de nuevo al cuerpo. Ojo con esa mano. Buena guardia, ¿eh? Allí está... Ahora tomando de alguna manera la iniciativa a Reggie. Opa, está descargando fuerte ahora, Ceci, ¿eh? Y sobre todo insistiendo con la izquierda. Aprovechando que su rival es de guardia zurda. El hígado queda adelante. Ya ha repetido varias veces el gancho al hígado. Cruzando arriba y por dentro con la izquierda. Siendo insistente con esa mano. De hecho, se lo ve a parada en retroceso ahora como si alguna mano le hubiese dolido. Porque vos lo habías embarcado por ahí. Esa izquierda que tiró a Reggie el cuerpo varias veces combinada. Otra más. Ay, otra vez. Hacen daño, me parece, ¿eh? No es para menos. Muchísimo daño. Muchísimo daño, profe. Sí, sí. Sí, señor. Arriegando bastante parada. Parada, pero Arriegge es el que tiene más herramientas a mi entender, ¿eh? Suena la campana. Segundo round. Es momento de revisar la irustakar después del primero. Arrancó parada con todo, pero después Arriegge comenzó a tomar el control del asalto y de la pelea, me parece. Ante un parada que además tiene un pequeño corte en el pómulo. Se frenó bastante parada. Había arrancado con todo, pero Arriegge trabajó muy bien el cuerpo y también ahora con esa derecha a fondo. Pesadilla para los suros. Ya está. Agachándose un poquito ahí Arriegge. Tantando de acorralar a Jonathan Parada. Le tira a la derecha. Parada, el intercambio de golpes. ¡Ay, ay, ay! A 220 voltios, Celsi. Y va Parada hacia el frente, arriesgándolo todo. Bueno. Salió al cruce parada y con todo. Con estar dos manos que lo frenaron a Arriegge. Ojo. ¡Hap! ¡Hap! En el codo. Le hizo sangrar las cosas nasales. Y es el negocio para Parada, ¿no? No dejarlo armar a Arriegge. Llevárselo por delante. ¡Uf! Ese golpe estuvo bajo. Operación de mano separando de Arriegge. Cruz despierta. Buscando electricizar el hígado ahí Arriegge. Falla la mano derecha y Parada en el centro del cuadrilátero. Segundo round de la pelea, profe. Lo está trabajando muy bien Arriegge con los ganchos al cuerpo. Ante un Parada que pareció despertarse después de haber pasado por algún quedo en la primera vuelta. Y ahí está buscando de cualquier manera Parada. Pero ojo con el trabajo al cuerpo de Arriegge, ¿eh? ¡El codo! ¡El codo! Buena guardia. Esas manos hacen daño, me parece. Sí, sobre todo las manos al cuerpo que quizás no son tan notorias o tan visibles en el golpeo como son a la cabeza. Pero que hacen muchísimo daño. Van sacando el aire, van sacando piernas. Y a la larga siempre terminan dando su fruto. Sí, porque hubo momentos en los que Parada como que se paró un poco como justamente como para tomar aire. Porque ojo que lo de Parada es un gasto muy grande que está haciendo. Está buscando la pelea de cualquier manera. Con mucha enjundia, pero ahí está Arriegge retomando el control con golpes rectos, pero también ascendentes. Y hasta lo hizo pasar de largo a Parada. ¡Uy, muy bien! Ahí ese golpe al cuerpo. Hay mucha sangre ya. Se ve en la espalda. Arriegge. Buscando el cuerpo. ¡Me gusta la apuesta de Arriegge! Tercer round. Vamos al tercer asalto de la pelea. Chapo se pista, o sea, le gusta acá. Nueva ventaja para Arriegge que terminó dominando el asalto. Es más ordenado, trabaja más de contragolpe. O mejor, ante un Parada que ha recibido muchísimos, muchos golpes al cuerpo. Y sin embargo, sigue insistiendo y buscando la pelea. Pero esos golpes al cuerpo en algún momento, me parece, le van a pasar factura. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, vamos a ir parando. Busca el cuerpo. Bien. De sangre en la posa, nos sale de ambos. Bien la izquierda, cortito Ceci. Otra vez la izquierda. Los golpes curvos haciéndose sentir ahí de parte de Arriegge. Muy bueno. Esa izquierda que la repite al hígado y por dentro, una y otra vez. Y son manos netas que llegan a Parada. Como dijo el profe, a la larga se va a sentir porque el golpeo al cuerpo saca aire, saca piernas y frena. Aunque por lo pronto con muy buena actitud, Parada por ahora, da pelea y ojo con los contragolpes. Porque al cuerpo, Arriegge. Brian, Arriegge y Ester Ríos. Viendo bien la segunda. Se quedan las cuerdas. Probablemente Arriegge cierra bien la guardia. Y muchos golpes de parada van a parar a los brazos. Pero el hombre insiste permanentemente. Ahora el problema para Parada es este. Cuando se queda contra las ojas. Ahí sí. Ahí preocupante el tema para él. No mete el codo. Vaya, López. Otro gancho. Jonathan Parada. Otro gancho. Otro gancho. Golpe al cuerpo de Arriegge. Combina manos a Arriegge. Insiste al cuerpo. Me gusta la acción de esta pelea. Buena guardia. Arriba la cabeza a los dos. Con más recursos técnicos. Arriegge. Y administrando, creo, mejor en el asalto. La dinámica y la estrategia del combate. Pero por lo pronto Parada con un ímpetu y una voluntad insaciable. Va para adelante. Y al turno. Y mira que recibe. Ah, mira. Tremenda moda ahí. Arriegge. Arriba la cabeza. Espina manos de nuevo. Va hacia atrás. Hello. Arriegge. Lo hizo reparador. Ahí regresa de nuevo. Le devuelve todo Parada. Ay, ay, ay. Derecha potente. Le dice que venga de nuevo. Espina manos. Le tira con todo Arriegge. ¡Qué round! A Arriegge le van a contar. Conteo de protección para Jonathan Parada. Cuatro. Cinco. Cosa que se va a sacar del reglamento muy pronto. Siete. Si no, se sacó ya, ¿eh? Porque es reanimado. Hace rato no miraba el tío. Cuarto round. De regreso con ustedes. ¿Cómo me hizo? Y el profe se ve obligado ahí a tener una puntuación específica en su tarjeta del tercer asalto de la pelea. Un buen tron. Sí, señor. 10 a 8 para Arriegge, que pasó a dominar ya ampliamente a su rival. Sobre el cierre del asalto lo castigó casi, casi a voluntad. Y es elogiarle la actitud de Parada porque, sin embargo, está ahí. No se entrega al hombre. Ceci, siento que fue un tremendo round para Reggie. Debería de capitalizar el momento que está pasando en la pelea. Sin duda, los golpes al cuerpo lo dejaron más estático a Parada. Se sintió en ese, al finalizar el asalto, ya casi sin golpeo. Por lo pronto, ahora sí, sigue contragolpeando, pero siento que con menos manos, con menos volumen, las combinaciones ya se lo ve más sentido. El que recibió mucho trabajo al cuerpo. Arriba la cabeza, arriba la cabeza. Y ahí Reggie lo está dejando trabajar, en realidad. Es izquierda, hace el giro, busca el cuerpo ahora Reggie. Otra vez. Pina mano. Ese sí le llegó, 220 voltios activados, profe. Lo mandaron a la lona y le están soltando a Parada. Se acabó la pelea. Se terminó. Se acabó la pelea. No se puede jugar con la alta tensión. El golpeo por momentos lo dejaba trabajar y luego, como lo vimos al último, salió a contragolpear buscando ese knockout. Muy buena la estrategia. Entre Ríos. Por parte de Ríos. Brian Agustín Arregui. Ahí está Brian Arregui, ganador por knockout. Vamos a ver el trabajo de la T Jenela. Abog沒. Vamos a ver.